¿Recuperar la confianza de los clientes a golpe de talonario? No sabemos si así solucionará sus problemas, pero Volkswagen lo va a intentar. La compañía trata de limpiar su imagen en Estados Unidos con un plan de compensación para los usuarios de los coches afectados por la manipulación de emisiones contaminantes. Un cheque de 1.000 dólares, 930 euros para cada uno de ellos. La mitad de ese dinero solo se podrá canjear en los concesionarios autorizados. La otra mitad, 460 euros, irá a parar a una tarjeta prepago de visa. El paquete se completa con tres años de asistencia gratuita en carretera. En Alemania, las asociaciones de consumidores ya están pidiendo indemnizaciones similares. Un nacimiento rodeado ya de polémica. El de la primera enciclopedia virtual sobre el camino de Santiago se llama Xacopedia y de momento solo está disponible en castellano. Hay el kit de la cuestión. 3.000 términos, 2.000 fotografías, más mapas, gráficos e ilustraciones, pero nada de gallego. Age ya ha hablado de insulto y de un incumplimiento del plan de normalización lingüística por parte de la Junta, que se defiende poniendo a disposición de quien quiera los servicios de traducción del gobierno autonómico para que los textos puedan ser consultados en gallego, inglés o francés. Eso sí, habrá que esperar todavía unos meses para ver la página en otros idiomas. Y si creían que Joel habían visto todo en lo que a infracciones de tráfico se refiere, sepan que estaban equivocados. Nuestro siguiente protagonista es ese, ahí lo tienen, ni corto ni perezoso. El conductor de este Ford Focus se echó al techo, literalmente una furgoneta y así circuló durante no sabemos cuánto tiempo. Aquí lo vemos por un polígono industrial de Segovia, un vídeo que el conductor de otro vehículo colgó en internet y que se ha convertido en todo un boom. Ahora la Guardia Civil busca al temerario que como mínimo se enfrenta a una sanción de 500 euros y a una retirada de hasta 6 puntos del carnet. No fue un conductor temerario sino un becerro a la fuga el que causó el caos esta vez en Acoruña. Se escapó del matadero y terminó muriendo al caer por el viaducto de Las Pajaritas. Eso sí, antes en su huida pasó por varias avenidas muy transitadas del polígono de Agrela al parque de Bioño, avenida Arteixo y Alfonso Molina. Lo persiguieron varios agentes de la policía local y nacional. Dañó una decena de vehículos y en su camino hasta se cruzó con el alcalde Conxurio Ferreiro, una de las personas que dio el aviso. Terminamos hablando del buscador más famoso del mundo que se ha rendido a una mujer y no es una mujer cualquiera porque la historia de Gedi Lamar no tiene desperdicio. Fue la primera actriz que se desnudó por completo en la gran pantalla. En Éxtasis también interpretó el primer orgasmo del cine. Después dijo no a Casablanca para centrarse en la ciencia porque la que fue una de las mujeres más guapas de Hollywood también era ingeniera. Durante la Segunda Guerra Mundial se centró en la investigación y junto al compositor John Sanzil, la vienesa creó un sistema de salto de frecuencia sobre la base de las 88 teclas del piano que impediría a los enemigos detectar los mensajes de radio. Un sistema que acabó siendo la base de la tecnología usada para las comunicaciones inalámbricas como los teléfonos móviles, el GPS o la wifi. Su labor científica no se reconoció hasta después de su muerte en el año 2000.